Hoy en ABC Legal vamos a profundizar en un tema que ha ganado relevancia en los últimos años en Colombia. Les hablo de las apuestas y juegos online. Y es que desde la regulación de este sector en el año 2016, hemos visto un crecimiento exponencial que no solo ha revolucionado la forma en que los colombianos interactúan con estos juegos, sino que también ha generado importantes ingresos destinados al sector salud. Por eso hoy nos acompaña Liliana Giraldo, ella es directora jurídica de Asojuegos. Liliana, gracias por conectarse con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Gigi. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue. Liliana, ¿cómo funciona la regulación de los juegos y apuestas online en Colombia? ¿Y cómo se garantiza la seguridad de los usuarios en estas plataformas? Bueno, este es un juego que se introduce en Colombia a través del Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado con la Ley 1753 del 2015. El Congreso introduce como juego novedoso la posibilidad de que se realicen apuestas online. A pesar de que el juego fue autorizado en el 2015, en el 2016 con el juego se expide el primer reglamento, el acuerdo 04 del 2016, pero tan solo hasta el 2017 ya con el ajuste técnico empiezan a regir las apuestas online en Colombia. Liliana, ¿y cómo han contribuido los ingresos generados por las apuestas online al sector salud aquí en nuestro país? ¿Y cuáles son los principales destinos de estos recursos? Los juegos de suerte de azar en Colombia, debido a una premisa constitucional, tienen una destinación específica exclusivamente al sector salud. Las apuestas online han sido un juego que ha venido evolucionando y tiene un importante comportamiento frente a la renta que genera. En el 2023, 317 mil millones transfirieron al sector salud. Es un juego que viene evolucionando porque se presenta en redes, atractivo para los jóvenes y porque tiene demasiada conexión con los deportes en Colombia, con los eventos que suceden en cualquier sectamen deportivo. Liliana, volvamos a los términos de la regulación. ¿Qué cambios o desafíos esperan en el futuro cercano para la industria de apuestas online en el país, para que generen aún más confianza? Por tratarse de los juegos que están ligados a la tecnología, son juegos que necesitan ajustarse debido a la innovación que presenta este canal interactivo. Entonces, a pesar de que la norma se expidió en el 2016, han habido varios acuerdos que modifican e introducen dentro de su normatividad un portafolio, o sea, adicionan un casino en vivo porque no solo está relacionado con deportes, sino que también se pueden realizar apuestas de juegos como Blackjack, póker, como casino en vivo y eventos que ocurren también en la realidad. Entonces, es un juego que necesita permanentemente estar ajustándose debido a los avances tecnológicos. Estamos hablando con la directora jurídica de Asojuegos, Liliana Giraldo. Liliana, ahora toquemos un punto crucial, la ludopatía, que es un riesgo asociado a las apuestas online. ¿Qué medidas se están tomando en Colombia para prevenirla, Liliana, y así educar a los usuarios también, especialmente a los más jóvenes? Bueno, en Colombia hay un gran pilar que se desarrolla para este juego y es el juego responsable. Se implementa este sistema y este programa en todas las páginas web autorizadas en Colombia, que tenemos en este momento 15 páginas actualizadas, y estas páginas le ofrecen al jugador la posibilidad de acceder al juego responsable. Es decir, no es posible que hayan inscritos que no sean mayores de edad. Hay unos programas que se realizan como un test de diagnóstico y con juegos y los operadores vienen trabajando con programas de salud que se adelantan con las entidades especializadas para brindar información y asesoría. Es decir, en este punto Colombia es bandera por la regulación y por el compromiso que tienen las empresas privadas en desarrollar todo el programa de juego responsable. Liliana, finalmente, ¿cómo están influyendo las nuevas tecnologías como las criptomonedas y la inteligencia artificial en el desarrollo y operación de los juegos online en Colombia? Estamos esperando que se dé avance en todo Colombia en la normatividad. Es decir, en este momento estamos con la moneda legal en Colombia. No se han incorporado nuevas tecnologías en esta materia porque se requiere análisis, se requiere también un aval normativo para el asunto. Entonces, nosotros vamos a la par de lo que el gobierno nos plantea en regulación. Pues muchísimas gracias Liliana Giraldo, directora jurídica de Asojuegos, por haber aceptado esta comunicación con Telepacífico Noticias y dejarnos tan clara esta situación de los juegos online y las apuestas en Colombia. No, Gigi, a ustedes muy amables por su invitación. Gracias.